En este antiguo edificio del barrio El Almendral, recuperado por la Universidad de Valparaíso, otra hora funcionó el Consulado de España y albergó a Concha Espina, gloria de las letras españolas. También un tiempo vivió aquí el poeta nicaragüense Rubén Darío. Hoy, sede de la Escuela de Ingeniería Civil Oceánica, dio a conocer a la prensa su canal de olas, un sofisticado laboratorio de pruebas que permitirá realizar importantes estudios de oleaje, morfodinámica y otros. Yo creo que esto es una cosa muy importante y que viene a complementar lo que la escuela ha venido desarrollando en materia de estudios de los oleajes y el estudio efectivamente de todos los fenómenos del borde costero. Así que estamos muy contentos y creemos que va a ser una cosa relevante para el desarrollo de investigaciones y ejercicios prácticos en materia de estudiar y reconocer los fenómenos del borde costero. Y lo que más nos ayudó es este canal que fue desarrollado con ingeniería propia de la escuela y en particular con el apoyo y diseño de casi todos los profesores de la escuela, con la participación de alumnos. Por lo tanto, podríamos decir que esta guagua la generamos todos, desde toda la escuela. Gracias a un sistema mecánico se produce un oleaje que simula situaciones reales. Los datos son captados mediante sensores y registrados en un sistema computacional, lo que permite levantar información y realizar modelos a escala basados en la realidad para luego establecer parámetros de comportamiento y probar diseños de obras marítimas. Las matemáticas, las adecuaciones que permiten interpretar la física de un fenómeno como los fenómenos hidráulicos son aproximaciones a las realidades más complejas. De tal modo que disponer de una maquinaria, una tecnología que permita analizar físicamente el comportamiento del mar es un tremendo avance y una tremenda oportunidad para nuestra escuela y para la universidad de desarrollar ciencia en torno a esto. A partir de este tipo de modelaciones nosotros podemos simular, por ejemplo, condiciones de diseño de obras marítimas y se pueden incorporar eventualmente aproximaciones bastante más empíricas de lo que son los diseños. Porque usualmente, convencionalmente lo que se hace es utilizar recomendaciones de obras marítimas que son textos, pero aquí nosotros podemos probarlas, podemos meter adentro, podemos ver cómo hay esa interacción y eventualmente, de manera empírica, ver cómo pueden funcionar de mejor manera para reducir, por ejemplo, el sobrepaso en las defensas costeras, para garantizar su estabilidad en largo plazo y ante condiciones extremas. El canal de olas de la Universidad de Valparaíso llega en momentos que se registra un inusual aumento de las marejadas que están afectando al sector costero, poniendo a prueba playas e instalaciones urbanas, como es el caso, por ejemplo, de la Avenida Perú. Las marejadas también han puesto a prueba muelles y obras costeras y han afectado a varios puertos, reduciendo los días de operación. Efectivamente aquí hay un trabajo que tiene que desarrollarse en conjunto con el Estado, con la empresa, con el municipio, para efectivamente tratar de avanzar en aquellos elementos que digan con cuál es la mejor infraestructura costera que tenemos que desarrollar que permita la menor cantidad de días valle y desde ese punto de vista entonces podemos tener efectivamente la mayor cantidad de días productivos en nuestros puertos. Está asociado a la ocurrencia de fenómenos extremos, que podrían ser más probables con las condiciones de cambio climático. Ese tipo de fenómenos extremos se pueden modelar en sistemas como este. Esta máquina tiene la capacidad de hacer ese tipo de estudios. Las nuevas instalaciones fueron inauguradas en una ceremonia a la que asistieron autoridades académicas, investigadores, docentes, alumnos e invitados de organismos relacionados. Se trata de un túnel de ola único en su género, el más grande a nivel regional, que permitirá a académicos, investigadores y estudiantes efectuar modelos a escala de obras marítimas, procesos costeros, variación morfológica del fondo marino y otras aplicaciones. Gracias por ver el video.